Hola que tal amigos numismáticos amantes del coleccionismo bienvenidos una vez más a mi canal monedas bajo la lupa en esta ocasión les vengo a hablar de esta hermosa moneda de 5 centavos monograma primero que nada voy a iniciar con sus especificaciones esta moneda tiene un peso de 9 gramos está compuesta por bronce y su diámetro es de 28 milímetros empezamos aquí en su reverso donde nos trae la fecha por encima de la denominación es lo que caracteriza a este tipo de monedas monograma ahí nos dice 1934 su denominación en 5 centavos y nos trae que su denominación está rodeada por la corona también nos tiene una grafila muy particular una grafila en forma de engranaje nos pasamos a su canto su canto es liso y ahora nos pasamos a su anverso que nos trae la leyenda de eeuu mexicanos el águila devorando una serpiente sobre un opal el águila de frente enseñando sus dos alas y pues las ramas de encino y laurel también nos trae la grafila en forma de engranaje es una grafila muy particular de estas monedas estas monedas se les conoce como monedas monograma recordemos que vienen en un centavo dos centavos cinco centavos y bueno estas monedas se acuñan entre los años de 1914 al año de 1935 entre estos años se acuñan dos millones y medio once millones dos millones cinco millones es un tiraje muy elevado para este tipo de monedas que por cierto están muy muy bonitas hay este dos tres fechas clave de 1917 y de 1924 aunque quiero decir con fechas clave que se acuñan menos en esas dos fechas se acuñan ochocientas mil y setecientas ochenta mil esto puede por ser fecha clave donde se acuñan menos puede elevar su su valor repito estas fechas claves son 1917 y 1924 cuánto cuesta esta esta moneda a mí en lo particular me costó 100 pesos así en estas condiciones tal vez este se puedan conseguir en menos en ochenta pero en subastas y en otro tipo de cosas las he visto en que se van en 120 en 130 y como les repito dependiendo la fecha si es fecha clave aumenta mucho su valor pueden llegar a subir hasta en 300 400 pesos dependiendo el comprador o igual el vendedor depende como como la esté vendiendo en subastas y se elevan hasta ese precio esta moneda de 1934 en la particular se acuñan 100 10 millones y este y anda o dependiendo su condición anda como en 60 pesos igual como les digo dependiendo el vendedor el comprador a mí me la vendieron en 100 pesos esto porque porque pues este no la tenía suelta la tengo en por ejemplo en este algún coleccionador que está un poquito más arriba pero no la tenía suelta aparte este pues es una moneda muy muy bonita te llama mucho la atención por ser este monograma ahí vemos este la c de centavo en el fondo y el 5 este arriba son unas monedas son unas monedas muy bonitas que vale la pena tener en su colección mínimo pues unidad de rigor una por lo menos y este como les dije hace un momento que hay de dos dos centavos un centavo y pues hay que tenerlas son unas monedas muy bonitas bueno pues sin más que decir espero que les haya gustado este vídeo si es así los invito a ver mis otros vídeos y sin más que decir cuídense mucho hasta luego